Cucumbia Goza, goza Encienda los poderes que el desmadre va a pesar La gente aquí en el barrio ya se empieza a juntar Preparen los saludos que el sonido va a tocar De grupo desconecte, sonideras y otras más Encienda en esas luces que el sonido ya empezó Los bajos medios altos hace un rato ya probó La fiesta sonidera ahora sí que ya se armó Llegaron varios clubes y la rueda comenzó Esto es Cucumbia señores Tócale, tócale Y esto se va Hasta la Unión Americana Con el sonido Y el rojo Desconecte Encienda los poderes que el desmadre va a pesar La gente aquí en el barrio ya se empieza a juntar Preparen los saludos que el sonido va a tocar De grupo desconecte, sonideras y otras más Encienda en esas luces que el sonido ya empezó Los bajos medios altos hace un rato ya probó La fiesta sonidera ahora sí que ya se armó Llegaron varios clubes y la rueda comenzó Que se va ¡Osa! 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 Gracias por ver el video.